Música En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, pensando yo la cargaba, cargando yo la bebaba, hasta la arena floraba. En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, pensando yo la cargaba, cargando yo la bebaba, hasta la arena floraba. Música En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, pensando yo la cargaba, cargando yo la bebaba, hasta la arena floraba. En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, pensando yo la cargaba, cargando yo la bebaba, hasta la arena floraba. Música En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, pensando yo la bebaba, hasta la arena floraba. Música En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, pensando yo la cargaba, cargando yo la bebaba, hasta la arena floraba. Música Música